Música Quiero que todo mundo vaya buscando una chamacona y se vaya al centro de la pista Pa' mi comadre, mi amor Raquel, mis dos pequeños traviesos, Rodrigo Uriel, Pioca y Truzo 16 Para Doña Lupita y el trumpi, ¿a qué la vas a bailar licenciado? Y el trumpincito, mi ahijado, Teres, Lolita, Mago, Cindy, Tania, Luz, Severo, Oso, César, Talibán El famoso Talibán, el plombero incumplido, Talibán, Triumpi, La Habana, Fandamera Fandama, mi pequeño cabiecito, para el billete de sus monedas La Habana, Primo, Locos, Estuabro, Chapina, Salamuete Se llama, se titula, La Despedida de Nuestro Amor Vamos a ver Vamos a bailar enamorados esta noche Disco, estreno, Tlaxcala, esta noche Donde estrenamos ese tema Y dice Y esto va Para el indalcanzable César Juárez Sonido Fantasma ¡Órale, mi amor cari Se baila brincando y galando! Escucha la letra Adiós Adri, Gigi, Tania, Fresa, Tepexala, Yuli, Champú Sexy, Fandamera, Ciel, Flexiu, Richa Te ve o no te ve Te ve o no te ve Os paga el internet Chicas comba, patos comba Epi, Epi, Yalberito, Jessy, Fanny Pequeña Carly Chemo, Yolo Cholco Mi Pequeña, Jocelyn Niña de cumpleaños Totola, Raquel Mi amor, Norma La vaca Burla Totola, Tlaxcala, Guardín, Dolly, Citruso ¡Oírenlo! Juan, 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 Tlaxcala Puro, pero puro bandazo Aviso, amor, la princesota Cota, que trascada ¡Oírenlo! Trésate, Pexala, Niña, Skine, Flexiu, Fandamera Quince, Mami Fandamera, Males, Val C. Vélez, Ayaca, Intruso, Diez, Seis Alfredo, San Peter, Dami Champacho, Gapet, Doñazo, Chucky Corianos, HBC, Chino, Mandeca Fuercas, Dona Coquetas, Kid, Luis, Anija Comegalletas, Chica, Inprince, El Ganso Al tremendo Cocúa, Cabina, por favor Pati, Junior, Toro, Ramos, Niño, Monty Sombra, Vatos, Compa, Azulina, Nana, Yaspi Mari, Becky, Norma, Mabel, Claudia Vatos, Compa, Pinky Conde, Bonafá, Inseparable Linda, Chatita, Choco Terrible Norma, Bellota, Vatos, Compa ¡Qué bonitas luces! El ingeniero sí se luce Y su chalán, La Piedra en el Camino Vatos, Compa, Toro, Anaí Fugitivo, Plus, Bruno Chicas de Coración Luego está, Chicas, Pagos, Inseparable Forever, Vatos, Winner, Golden, Killer El pelo, Somor, Mari, Niño, Nazi Tres Puntos, Pepe, Tomasa, Canario, Gandhi No, que no Panamari, Pelón, Intruso, Diez, Seiza, Bartolo Caigado, César, Gacel, Sonido Río, Fantasma, Beto, Boy De por vida Vatos, Compa, Chicas, Compa Se vas a caer, Madrecita Niña, Pede, Ola, Famosa, Luna Quiere estar en las estrellas Coreanos, HP, C, King, King Niña, Solidera, Rubí Ameo, Cholita, Vale Rimo Forever, Ganso, Gary, Van Yuli Angelitos, Locos, Batos, Compa Sobre, Rabo, Monkey Qué bonitas playeras Angelitos, Locos, Toluca, Batos, Compa Ya bailan, licenciado Llegaron rinquietos PSP, Black Morphos Zangones, Chaloso, Zúmbaro, Stilson Internacionales, Tunga, Lanzo, Amor Gregoria Qué bonito nombre, Gregoria No somos palmeras Tres puntos pocos, pero locos todos Leo, Robert, Pulga, Armando, Tres, Doce Juanito, Nené, Amor, Aire, Belé, Sebele, Queco Coneco, Sus, Hermosa, Joana, Sebele Así bailan las yolas, Sayaka, CBL Malditos Morrison, Fugitivo, Plus, Pocho, Chucky Batibanda, Reforma, Malditos Pelotes Batos, Compa y Pinky, ya bailan, licenciado Daniel Zampacho, Intruso Los guerreros de las 5 de mayo La vaca, la güera, Tina, Lupe y Banano Todos los intrusos en su aniversario Música 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 Música